Cuando se toma la decisión de practicar ejercicio, los principales objetivos que se mantienen en mente son perder peso, ganar masa muscular y simplemente conseguir un cuerpo mucho más esbelto y tonificado. Sin embargo, cuando el cuerpo se ejercita, existen otros beneficios que podemos conseguir con la práctica constante deportiva y que en la mayoría de las ocasiones pasan totalmente desapercibidos. Tales son los efectos de la salud mental y es que el ejercicio físico es capaz de mejorar nuestra salud. Por eso hoy en Tardes de Café te contamos algunos de estos efectos productivos. Número 1. Prevención. El ejercicio y una adecuada alimentación son capaces de prevenir la aparición de enfermedades, además de disminuir el deterioro cognitivo que comienza a partir de los 40 años. Y es que aumenta las sustancias químicas del cerebro que ayudan a evitar la degeneración del hipocampo, una parte de nuestro cerebro que está relacionada con la memoria y el aprendizaje. Número 2. Serenidad. Las sustancias químicas que se liberan durante y después del ejercicio pueden ayudar a calmar a las personas que desafortunadamente padecen algún problema relacionado con los nervios o la ansiedad, de manera que diversos movimientos pueden ayudarnos a reducir este problema y hasta desaparecerlo, por lo que no solo nos hacen perder calorías. Número 3. Capacidad. Diversos estudios han comprobado que el ejercicio cardiovascular puede generar nuevas células cerebrales y mejorar así el rendimiento general del cerebro. Además, por si fuera poco, expertos sugieren que una dura sesión de ejercicio aumenta los niveles de proteína conocida como BDNF, la cual es capaz de ayudar en la toma de decisiones, en el pensamiento y hasta en el aprendizaje. Número 4. Productividad. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que después de un par de horas en el trabajo no sentimos sin ánimo ni fuerzas de continuar, pues salir a trotar 20 minutos o hacer diariamente ejercicio puede ayudarnos a evitar ese cansancio y rendir mucho más, por lo que paulatinamente obtendremos un plus de energía a diferencia de las personas sedentarias. Número 5. Disciplina. Muchas ocasiones se desea dejar de fumar o tal vez si se ha pasado por un momento complicado en nuestra vida y se ha padecido algún tipo de adicción, el ejercicio puede ser ese plus que se necesita para rehabilitarse, pues el estar en constante y permanente movimiento nos hace mejorar nuestra disciplina, por lo que podremos cumplir con lo que nos propongamos. Así que como ves hacer ejercicio puede traernos más efectos positivos de los que siempre pensamos o comentamos, por lo que no esperemos más y empecemos a llevar una activación física de forma regular. Para Tardes de Café, Berenice Maldonado.